No se le escapa un picure, que el perro que es cazador, siempre con los mismos versos le voy a pedir un favor. No se meta para el centro, que en el centro hay un temblador, quédese quieto en la orilla como un normal pescador. Amor no me pescador que me le quede en la orilla, este es el hecho de reír que los besos se trilla, se lo juro por yo tanto que este loco nos humilla, y ganale hasta rayazo, eso es una mantequilla, que ganale hasta rayazo, disfrázate si tú quieres pero yo no me disfrazo, su eres un par de respeto al lado de este coplerazo, patarucos como este por las patas me lo paso. Que yo los ojos represe, embraguétese contigo, vean que está desesperado delante de sus amigos, le estoy dando una paliza, con versos consecutivos, Tú nunca has tenido vida festivaleando conmigo Hay que ver que este muchacho se está callando mentiras Una vez la mañanera hizo copa decidida Yo tengo 49, conmigo no tienes vida Conmigo no tienes vida, yo tengo 49 Me repite otra vez el verso, pero la gente me quiere Pa' que me aplauden el orza y este grupo de mujeres Sigo siendo el tarrayazo, que el público sí lo quiere Sigo siendo el tarrayazo, que el público sí lo sigue siendo el tarrayazo Sigo siendo pidiendo aplausos porque acá viene el fracaso Vaya compadre la graca, me trajiste el payaso Hace rato yo lo tengo revuelto dentro de este vaso Revuelto dentro de este vaso, hace rato yo lo tengo Yo me vine humildemente que con copla me mantengo Defendiendo a mi Guayana, la tierra donde provengo Y con tenerlos ustedes, ya estoy ganador y tengo Ya estoy ganador y tengo y con tenerlos ustedes El comienzo con sus peos y despejo el peo no tiene Embragéntese conmigo aquí entre el hombre y las mujeres Lo voy a matar con clase y solo dirán ustedes Y solo dirán ustedes que me va a matar con clase Ya está como un machimbre cuando va botando gases Esto es lo que está buscando, que el cuchillo se lo pase Yo vine aquí en Marapure, pa' que de copas se engracen Pa' que de copas se me hace aquí que vino para apure Para sacar el cuchillo, yo no creo que a mí me apure Si me saques de cuchillo, vaya a buscar a su puré Pa' que le parta la canela a Guavina y los piburres La Guavina y los piburres, que le carte la canela Me echaste a este muchachito, yo el mejor de Venezuela Pudieras echaba banditas otra vez a la panela Porque ese tranquilamente puede dormir en mi escuela Puede dormir en mi escuela porque está tranquilamente Con esa misma escuela se la meto entre los dientes Y de mes cosas que salgan por el centro de la frente Los estoy matando por bruto, por loco y incompetente Por loco y incompetente Los estoy matando por bruto ¿De dónde salió Espinana que anda comiendo carutos? Le voy a aclarar una vaina Desde aquí a Huayca y Macuto ¿Cómo piensa en superar a inteligente este bruto? ¡A inteligente este bruto! ¿Cómo piensa en superar? Si usted me trata de bruto, bruto será su papá Yo a ti le voy a enseñar que tiene que respetar Como no aguanta un fracaso, le meto tres cachetas Le meto tres cachetas, como no aguanta un fracaso El que no aguanta eres tú cantando con tarrañazo Y hace rato los movimientos que están siguiendo los pasos Y si quiero aquí en el Orza, le parco a hacer el espinazo Le parco a hacer el espinazo, si usted quiere aquí en el Orza Yo pienso que esta colloca no me va a pasar sin contra Esta es la fila de raíz, pero conmigo se mata Lamentablemente este rollo de Ojo de Lleguedorza Yo el pelojo de Lleguedorza Lamentablemente, primo Este muchacho cantando con los mismos versos Vino, se la daba que era el diablo Y que encontró a Florentino Y buscó a un gastroenterólogo Yo le puse el intestino Yo le puse el intestino que buscó a cantir de Lleguedorza Ahora me viene con besos tratando de homofóbicos Si lo trato de marisco que tiene algo de lógico Usted se pinta la cara metido de un cruzológico Metido de un cruzológico que a mí me pinta la cara Déjeme decirle, primo, ya comí esta carne para Hay un dicho que decía que el que sabe lo pasara Si soy padrón te apure, no lo voy a hacer caigar No le voy a hacer caigar a ese padrón te apure Dejando la misma rima usted no me va a joder En blanco siempre ha quedado, es con Ortega, José Y a los locos como este se los remato de a tres ¡Que los remato de a tres! A los locos como este Oféndame lo que quiera No pido que me respete Porque yo soy un poeta De talla que compromete Y otra vez el apureño Lo volví a jugar a saldo Lo volví a hacer colete Y otra vez el apureño Este me salió de alfabriando con los maricaños Puede venir de mañana Pero yo le pongo en serio Este pensaba ganarme pero no se cumple el sueño Pero no se cumple el sueño que se pensaba ganarme Mi guarapo tan sabroso no lo malgasto en dos panes Falta mucho pa' que Ortega y un apureño me ganen Mejor vaya a televisión pa' que hable con Oscar Llanes ¡Ajé! Joropo y parrandas Realzando el folclore nacional venezolano La página parrandera de todos los criollos Síguenos en Instagram, Facebook, TikTok y Youtube como Joropo y parrandas BLP Lo que hay es Joropo y parrandas ¡Y dale llanura!